Estamos con más información a través del canal 8, recuerda seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook como Informativo Televisa. Apuestas Cúcuta 75 entregó premios a jugadores del Betplay. Hoy estamos entregando dos super premios, dos espectaculares premios a dos apostadores, a dos apostadores que juegan Betplay y pues esto es una campaña que era a nivel nacional y aquí en Norte de Santander Apuestas Cúcuta 75 es Betplay. ¿Qué difícil es ganar con Betplay? Para nada, la verdad es muy fácil, es todo lo contrario, es muy fácil, las probabilidades son muy altas de ganar, ejemplo cuando tú dices voy a apostarle mañana a la final de Medellín Junior y a que gana el Medellín o a que gana el Junior, o sea las probabilidades son mucho mayores. Les puedes apostar al tiro de esquina, quién hace gol, quién no hace gol, puedes hacer apuestas combinadas que ganan varios equipos, puedes hacer apuestas entre básquet, fútbol, tenis y también hay otro tipo de juegos que son casinos y ruleta. Entonces tienes máquinas, tragamonedas en la misma aplicación desde tu celular y también lo puedes hacer, puedes jugar ruleta desde cualquier computador, desde cualquier dispositivo fijo o móvil con internet. ¿Qué tuvieron que hacer estas personas para ganarse hoy los premios que se llevan a casa? Lo que tuvieron que hacer fue recargar, realizar recargas mayores a 10 mil pesos por hacer esa recarga y jugarlo, ellos ganaron, participaban en un sorteo de varios premios y ellos fueron felices ganadores hoy de un televisor de 55 pulgadas que ahorita lo van a ver y un celular Huawei P20, el último celular que sacó Huawei. ¿Qué otros servicios pueden encontrar aquí en apuestas con el de 75? Giros, pagos de facturas, pagos de subsidios, el chance legal que es tan importante y es nuestro producto estrella el chance legal, ahorita próximamente el día 24 y el día 31 vamos a poner el boletazo el más millonario de todo el año que paga 200 millones netos por tan solo 50 mil pesitos. Para hablemos del boletazo de Supergiros, el giro de navideño, perdón. Bueno, el giro navideño en qué consiste En una alianza entre Apuestas Cúcuta 75 y su red, la red de los colombianos Se hace este concurso En qué consiste, las personas que hagan giros desde el 1 de noviembre hasta el 19 de diciembre Participan, no tienen que inscribirse, no tienen que hacer nada Sino ya por haberlo hecho, ya participan en el giro navideño ¿Qué es eso? Son seis super fiestas que tienen lechona, aguardiente, cerveza, música, DJ, una rumba Mejor dicho, buenísimo ¿Cuándo se hace el sorteo? El día 20 de diciembre se realiza el sorteo Y el día 22 de diciembre se van a llevar a cabo estas seis super fiestas en todo el departamento En Ocaña, en Pamplona, en Cúcuta, en Puerto Santander, mejor dicho, en el Zulia, va a estar la locura O sea que nada más tienen que inscribirse, nada más tienen que hacer el giro Solamente por hacer, enviar un giro en cualquier punto de apuestas Cúcuta 75 de todo el departamento Ya por eso, ya puede participar ¿Con cuántos puntos cuenta apuestas Cúcuta 75 del departamento? Más de 450 puntos en todo el departamento Con horarios extendidos desde las 6 de la mañana hasta las 9 y 45 de la noche Con atención de domingo a domingo Mejor dicho, vamos a trabajar primero de enero Vamos a trabajar, si Dios quiere, el viernes santo Mejor dicho, esto dado al servicio que nosotros le queremos prestar a la comunidad De que tú puedas contar con un disponible Que tu mamá te pudo enviar un giro Que estás por allá, de ejemplo, eres policía Y quieres enviarle un giro a tu mamá de Navidad, de fin de año Y que tenga, lo pueden hacer, que lo puedan cobrar el 1 de enero No hay ningún problema, nosotros vamos a estar disponibles para toda la ciudadanía ¿Cómo es el sorteo que se hace precisamente? El sorteo para lo del tema del giro navideño va a ser virtual Sí, es una aplicación virtual en la que se va a realizar Nosotros vamos a estar proyectando ese día el sorteo Para que todos se vean la transparencia Va a estar ahí nuestra área de control interno Garantizando que se haga de la manera más transparente posible Y premiando a estos felices ganadores Gracias